Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Recordad que en nuestra página web tenemos miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en Matos, Física y Química. Bueno, vamos a ver las funciones homógenas. ¿Vale? Venga, entonces vamos a, primero, la teoría. Si una función f de x y posee la propiedad de f tx, t y igual a t elevado a n f de x y, decimos que f de x es una función homogénea de grado f. Bueno, esto que parece chino no es tan complicado, porque a veces tenemos unas cosas en Matemáticas y nos quedamos así con los ojos abiertos diciendo, ¡qué locura es esta! Bueno, pero no es tan difícil. Vamos a hacer un ejercicio, un ejemplillo con cuatro y ya verás que esto es fácil. ¿Vale? Venga, calcular si las siguientes funciones son homogéneas y en caso afirmativo decir su grado. Bueno, vamos por la primera. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular f de tx, ti. Igual. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es, donde hay x, poner tx. Yo siempre lo pongo entre paréntesis. ¿Vale? Y donde hay y, ti. ¿Vale? Más tx elevado al cuadrado. ¿Vale? Voy a poner esta x bien, que esto parece un chanchur. Venga. Y ahora, operamos. ¿Vale? Lo primero me quedaría, t al cuadrado por x y por y. Y el segundo sería, t al cuadrado por x al cuadrado. t al cuadrado por x al cuadrado. ¿Vale? Y busco sacar factor común. Saco factor común t al cuadrado. ¿Veis que puedo sacar factor común t al cuadrado? Bueno, t al cuadrado por x y más x al cuadrado. ¿Lo veis, no? Ya sacado factor común t al cuadrado. Y me queda t al cuadrado por, y paréntesis, x y más x al cuadrado. ¿Y esto que hay aquí qué es? Es la función original. Luego tenemos t al cuadrado por f de x y. ¿Lo veis? ¿Sí? Que esto, esto es lo mismo. ¿Lo entendéis? ¿Eso qué significa? ¿Es homogénea? Sí es homogénea. Y como está al cuadrado, será de grado 2. Luego, el a es una función homogénea de grado 2. Venga, vamos a ver el b. Venga, si queréis, ir haciendo vosotros en casa, hacéis un pause y luego corregís. Que yo creo que es mejor. Entonces tenemos tx elevado al cuadrado por ti. Yo lo haré despacito para que todo el mundo lo entienda, pero en casa, si queréis, ir haciéndolo a vuestro ritmo. Más 3 tx y ti elevado al cuadrado. Bien, a ver si me cojo aquí. Esto sería t al cuadrado por x al cuadrado. Por t y por i. Más t al cubo por i al cubo. T al cubo por i al cubo. Bien. Más t es t por x. T al cuadrado. Y al cuadrado. Bien. Continuamos. Vamos a operar todo esto aquí. Las 3 con las 3. Quedaría t al cubo por x al cuadrado. Más t al cubo. Ahí ya no opero nada más. Por i al cubo. Bien. Y este sería 3. Los números con los números. 3 t por t al cuadrado. T al cubo. x. Y al cuadrado. Vale. Y ahora vemos que podemos sacar factor común t al cubo. Pues sacamos factor común t al cubo. Y quedaría t al cubo por x al cuadrado. Por i. Más. y al cubo. Más. 3 x. Y al cuadrado. Vale. Y nos damos cuenta de una cosa. ¿De qué nos damos cuenta? Que esto qué es. Esto es la función original. Luego eso es igual. ¿Sí? A t al cubo. Por f de x. ¿La función es homogénea? Sí, es homogénea. Y de grado 3. ¿Bien entendido? Sí. Bueno, pues como el c y el d no van a coger. Vamos. Lo tengo que hacer súper pequeño. Y no os enteraría nadie. Ni yo siquiera. Lo sería capaz de verlo. Así que venga. Lo vamos a hacer en el ejercicio siguiente. ¿Vale? En el vídeo siguiente. Entonces, bueno. Ir haciéndolo vosotros. A ver si es homogéneo o no. ¿Vale? Os digo una cosa. O sea, uno de las dos va a dar una pista. Es no homogénea. No va a ser homogénea. ¿Vale? Pues venga. Yo os he dado la solución. Venga, hacerlo. Y luego regimos en el siguiente vídeo.